¿Cuál es el año de la transformación? Compromisos que están cifrados en la mejora del resultado ordinario, el seguir invirtiendo y el seguir creciendo, el seguir refortaleciendo nuestro balance y haciendo nuestras operaciones más eficientes y el mantener un compromiso de remuneración con el accionista atractivo. Queremos concluir un 18 que nos gusta decir en que se ha iniciado una transformación con unos primeros resultados positivos.